China acusa al Reino Unido de tener intenciones maliciosas tras la reunión mantenida por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, con el hijo de un disidente de Hong Kong. Pekín ha instado a las autoridades británicas a respetar seriamente el estado de derecho y no meterse en los asuntos internos de Hong Kong y China. La declaración se produce después de que Cameron se reuniera en Londres con el hijo de Jimmy Lai, el editor y fundador del tabloide Apple Daily, que se encuentra encarcelado en Hong Kong desde 2020 por su implicación en acciones prodemocráticas.